Y traes una gran historia, mi querida Karinova. Buenísima. Me encanta que estés aquí. A mí también me encanta estar aquí en Viernes con ustedes, mi Carmen, mi Uriel, mis queridos extremos. Era así una vez un joven que vivía en un pueblito. Él era muy humilde y este pueblito era de tecolotes, pero un día quiso volar como uno de ellos y aún más alto. Él es Henry Jiménez, una estrella de la fotografía a nivel nacional e internacional. Tenemos una entrevista exclusiva con él desde Los Ángeles, California. ¿La vemos? Sí, claro. Esta es la Historia Extrema. Éramos muy pobres como familia. Tengo cinco hermanos. Y recuerdo que una vez mi mamá me hizo una cama de ropa. Salió de su pueblo, Tecolutilla, para probar un futuro distinto. Nunca me sentí que encajaba con la gente que me rodeaba. Y la vida lo premió al extremo. Henry Jiménez, el fotógrafo de las celebridades. Siempre sentí que había algo más allá de solo el lugar donde yo venía. Y decía, yo quiero irme de aquí, quiero conquistar mis sueños. Con el apoyo de sus hermanos fotógrafos, lo hizo y comenzó la ruta del éxito. Yo recuerdo que agarré mis maletitas y fui al aeropuerto, me despedí de mi mamá, de mis hermanos. Le dije, oigan, lo voy a lograr. Henry comenzó a abrirse puertas en el mundo de la fotografía. Le empecé a escribir a niñas. Hacía niñas que eran como que modelitos, así, ya sabes, en la ciudad. Me dijo, oye, te encantaría hacer unas fotos, me gustaría tomarte fotos, es gratis, la vamos a pasar cool. Y le escribí a todo mundo. Uno de ellos es mi actual, de mis mejores amigos, Sergio Mayer. Él me puso en el mapa en cuanto a celebridades. Segunda parada, Europa, con una mochila y su amada cámara, emprendió su viaje. Tenía 18 años, hasta quiero llorar cada vez que lo cuento. Henry, si ya estás aquí, puedes ir a donde tú quieras. Empecé a escribirle a influencers. Toda la familia de Herbés son solo algunos de los que han pasado por su lente. Conocí a Islínia Mau. He trabajado con Dana Paola, Camila Sodi. Y Barba de Regil. Henry no solamente se catapultó a la fama internacional por su genuino ojo para la fotografía, sino también ocurrió algo muy romántico. Encontró el amor en plena pandemia. Henry y Casey Kerrbox consolidaron su amor. Para la boda, invitó a su madre y el video se hizo viral en las redes sociales. Sabía que iba a reaccionar así, pero nunca creí que llegara a ese límite en el que me partiera. Me partió mi corazón, ¿sabes? Me partió mi corazón en mil pedazos. Pero colorín colorado, no. Este cuento no se ha acabado. Aún tiene mucho más por lograr y más países por visitar. Lo que quiero en esta vida es inspirar, es motivar y es ser feliz. Hola, yo soy Henry. Hola, yo soy Casey. Saludos al extremo, desde Los Ángeles, California. Karina Nova, al extremo. Y ya Henry está escribiendo una nueva historia, un nuevo capítulo en su historia de aventuras de la vida, porque va a incursionar en el mundo de la actuación con su pareja. Ya tienen ahí planes cinematográficos, que luego nos va a contar los detalles. O sea, tiene tan solo 23 años. Imagínate lo que le falta por vivir y lograr. Está logrando sus sueños. Cuéntame mi mentalidad, porque él lo quiso, lo programó y lo está cumpliendo. Él me dijo, yo siempre me digo, Henry, tú puedes y siempre puedes. Todo está en la mente, como dices. Hay que seguir ese camino. Bien, Henry, que mandamos un abrazo a Los Ángeles y a su pareja también. A toda la comunidad hispana y a Los Ángeles. Exactamente, que nos ve mucho por allá. Bueno, y recuerda que donde están nuestros extremos, ahí estarán. Ahí estamos siempre. ¡Hasta la semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!